No me puedo oír porque hoy se habló tanto de Estados Unidos que es importante que escuchemos lo que dijo esta mujer, republicana, ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, quien ha decidido desafiar a Trump. Es Nikki Haley quien hoy anunció sus aspiraciones para ser la próxima presidenta de Estados Unidos para competir contra Donald Trump por el partido republicano y será quizá la única mujer precandidata presidencial de este partido, pero ya lo escuchamos, llamó matón, a Donald Trump. Ahí les va de nuevo. Día del amor. Día del amor y la amistad. Gracias. En México también. Gracias, Claudia. Buenas noches, Ciro.